Gracias por ver el video. La irresponsabilidad de antes, repartir plata a diestra y siniestra sin exigencias, la fórmula se le dará más recursos a las universidades que mejoren excelencia, compañeros. Es plata del pueblo ecuatoriano y tenemos el derecho y el deber por autonomía que tengan las universidades de exigir calidad académica, excelencia universitaria. Esto es muy importante, así que me voy a detener un rato. Veamos presupuesto general del Estado, institución de educación superior y derrumbemos algunos mitos. Adelante. Esto es lo que Ecuador destina a universidades, 1.8% de su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, los países de la OCDE, que son los países más ricos del planeta, Estados Unidos, Europa, Japón, etc., destina solo el 1.67%. Nosotros destinamos más. Y destinamos mucho más que otros países. Por ejemplo, el doble que Chile. ¿Ya? Seis, cinco veces más que Perú. También casi el doble que Brasil. En América Latina somos los que más destinamos recursos en proporción a nuestra producción, en proporción al tamaño de nuestra economía para las universidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Ecuador hace un sacrificio inmenso para mantener a sus universidades. No Rafael Correa. Ustedes. Este es su plata. Sus impuestos, sus petróleos, sus minerales. Estos son sus recursos. No los de Rafael Correa. Sigamos. Y esto es cómo ha aumentado en nuestro gobierno los recursos a la educación superior. Y derrumbemos mitos. Dos mil seis. Asignado, trescientos treinta y cinco millones. Por ley, era trescientos treinta y dos millones. Solo dieron adicional a lo que obligaba a la ley, tres millones. Nosotros, por ley en el dos mil trece, mil sesenta y cinco millones. Porque lo que se asigna a las universidades depende de la recaudación tributaria y los ingresos petroleros. Todo eso ha aumentado sensiblemente. Así que se ha triplicado más o menos el ingreso por ley que tienen las universidades. Pero nosotros no nos limitamos a lo que nos exige la ley. Sino a lo que necesitan las universidades. Trabajamos en función del país. No para cumplir leyes. No limitándonos a lo mínimo que piden las leyes. Entonces, en realidad, en el dos mil trece se entregarán mil treinta y tres millones. Mil sesenta y cinco millones nos exige la ley. Entregaremos mil seiscientos cincuenta y seis millones. Casi seiscientos millones de dólares más. Y prácticamente cinco veces lo que se entregaba ante nuestro gobierno. Repito. Cinco veces más de lo que se entregaba ante nuestro gobierno. En total, durante el gobierno, hemos destinado a universidades más de siete mil millones de dólares. Le repito, pueblo ecuatoriano, más de siete mil millones de dólares. ¿Saben todo lo que se puede construir con siete mil millones de dólares? ¿Saben lo...? Estos colegios que les mostré cuestan cuatro millones de dólares. O sea, aquí podríamos hacer cerca de mil setecientos colegios como lo que hemos visto. Con lo que hemos destinado a universidades. Entonces, esto tiene un importante costo, es un importante sacrificio necesario. Pero importante sacrificio del pueblo ecuatoriano. Sigamos. Y siempre se nos quedan las universidades de que el problema es la falta de plata. No es verdad. No es cierto. Vayan aquí, cito nomás. A Cotopaxi y Tunguragua. Universidad Técnica de Cotopaxi, manejada por el MPD, tiene inversión por estudiante, presupuesto por estudiante más alto que la Universidad Técnica de Ambato, manejada por académicos. Con vocación para la academia. La Universidad Técnica de Ambato es categoría A. La Universidad Técnica de Cotopaxi, dedicada a la Policía de Querida, es categoría C. No es verdad que el factor crucial es el presupuesto. No solo eso. Hemos hecho un ejercicio. Aquí tenemos a Nixinación 2013. 906 millones de dólares por FOPEDEUPO. Esto no coincide con lo que acabo de presentar, César. Revisa por qué no coincide con la cifra anterior y tienen que detectar estos problemas. Pero bueno, es menor que la cifra anterior, así que trabajamos incluso con datos más conservadores. 906 millones es lo que se asignará en el 2013. Por ley. Hemos hecho un cálculo de cuánto con sueldos competitivos para los profesores. Entonces, cuesta formar un médico, un ingeniero, un abogado. Hemos visto el número de médicos, ingenieros, abogados que se están formando. Y hemos consolidado todo eso. Y resulta que si se utilizaran adecuadamente los recursos para formar los profesionales que actualmente estamos formando con buenos salarios para los profesores, buenos equipos, etc. Se requerirían tan solo 559 millones. Es decir, hay un excedente de 346 millones. ¿Cómo, si teóricamente, existe este excedente que falta plata? Repito. Estamos suponiendo que van a recibir 906 millones por ley. En verdad van a recibir un poco más. Esta cifra no coincide con la que presenté anteriormente. Pero trabajemos con esta cifra que es inferior. 906 millones. Y nos dicen las universidades que no les alcanza la plata. Hemos hecho un ejercicio para ver cuánto cuesta formar los profesionales que estamos formando. Y resulta que solo cuesta 559 millones. Deberían sobrarles 346 millones. ¿Dónde está el problema? El problema está clarito, compañero. Es irrefutable. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí está el problema. Que nuestras universidades, más que centros académicos, son centros burocráticos. Mientras que a nivel mundial, el problema de gasto administrativo en las universidades es el 25%. La mayor parte es gasto en profesores, gasto académico y gasto en investigación. En nuestras universidades, los gastos administrativos son 54%. Y del gasto corriente, o sea, gasto corriente básicamente es sueldo y salario. En otros países, el gasto corriente es 90% sueldo de profesores. Aquí, los gastos administrativos y el gasto corriente son el 64%. Aquí está el problema. Que nuestras universidades, muchas de ellas, en lugar de ser centros académicos, son centros burocráticos. Y nadie quiere pelearse con nadie, despedir, hacer una reingeniería, despedir gente que siempre es dolorosa. Si no, denme más plata al gobierno y no podemos mejorar la situación académica porque nos falta plata. Eso no es verdad. El problema es la ineficiencia en la utilización de esos recursos y que están repletos de burocracia universitaria, compañeros. ¿Saben cuánto están gastando las universidades en gasto administrativo? Les insisto, es el 54% del total del presupuesto, lo que equivale a 557.6 millones de dólares. 557.6 millones de dólares. ¿Saben cuánta plata es eso? Entonces, pongámoslo nuevamente en términos de escuelas del milenio. Son ciento, al precedente, 160, 160 escuelas del milenio, réplica Mejía, réplica 24 de mayo, por año, lo que consume la burocracia universitaria. Si ese 54% que se va en gasto administrativo, se rejura a 25%, que hay promedio internacional que es ineficiente también. Aquí deberíamos tener 10%, 5%, hacer mucho mejor las cosas, porque somos un país pobre. Pero poniéndole ese nivel internacional que no es el correcto, no es el óptimo. Hay universidades que solo gastan 5% en gasto administrativo. Pero pongámosle ineficiente, deficiente, todo junto, nos da un promedio de 25%. Solamente si bajaran el gasto administrativo al 54%, que es una brutalidad, al 25%, se ahorrarían 286 millones de dólares para equipos, para laboratorios, para pagarle... Esto es ingreso que sirve para gasto permanente, sueldo y salario, para pagarle de mejor manera a los profesores. Esto es pura, la supuesta falta de recursos, es pura y simple ineficiencia y burocratismo universitario. ¿Cuál es el problema? Les insisto. Nadie quiere pelearse. Además hay incentivos perversos, como somos los campeones de la democracia. Y creemos que democracia es tener elecciones en todas las cosas, ¿no? Entonces, elección de decano, elección de director de departamento, elección de rector. Entonces, como todo es elecciones, si yo despido una secretaria que está en exceso, si despido un tipón, pierdo votos. Entonces, no, no me peleo con nadie y lo que hago es muchas veces tirar piedras para que me dé más plata el gobierno. Esto no lo vamos a seguir permitiendo, compañero. Le insisto, no es plata mía, es plata de ustedes. Somos el país de Latinoamérica y uno de los países del mundo que más destina a presupuesto universitario. Si es que, sacando cuenta de lo que cuesta formar a un profesional, debería sobrarle más de 300 millones de dólares a universidades, ¿por qué le falta plata? El problema es que 54% del presupuesto se le va en gasto administrativo. El promedio mundial, que no es eficiente, porque existe ineficiencia en muchas partes del mundo, es 25%. Solamente reduciendo el gasto administrativo a 25%, le sobrarían casi 300 millones de dólares. Así que, por favor, universidades del país, queridos jóvenes, estudiantes, directivos, hacer un esfuerzo y hacer reingeniería en las universidades para gastar mucho menos en burocracia y mucho más en academia. René Ramírez, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, René. Buenos días, compañeros, compañeras. Señor Presidente, sí, primero aclarar el tema de la diferencia entre el millón 65 y los 900 que estaba en la siguiente lámina. Es que no se incluyen la de 900 a las universidades cofinanciadas, ni tampoco a las de posgrado, porque, de hecho, el presupuesto solo va a garantizar la gratuidad de las universidades estatales. Esa es la diferencia, señor Presidente. El segundo punto, vale la pena señalar que, simplemente en términos comparativos, en la región de América Latina, nosotros estamos señalando que no ha habido crecimiento en tema de inversión en educación superior. Se ha mantenido en los últimos dos décadas en 1% en promedio en América Latina. En el Ecuador, en el periodo de la Revolución Ciudadana, ha crecido en 1.1 puntos porcentuales del PIB, el tema de la inversión en educación superior. Claramente estamos yendo en contra de lo que está pasando en la región por la importancia que damos a la educación superior y por la importancia que damos al tema del conocimiento. Y, Presidente, no únicamente es un tema de ineficiencia en términos administrativos, sino prueba de que existen los suficientes recursos, como se señaló en la reunión que tuvimos en esta semana, se ve la subejecución presupuestaria de las universidades. Aquí tenemos el PowerPoint, ¿no? Dicen que le faltan plata. Primero, 54% se le da en gasto administrativo. Y, segundo, veamos, no pueden ejecutar todo el presupuesto. Sigamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos la subejecución presupuestaria, es decir, lo que no pudieron utilizar. 2012, 154 millones, 17%. 2011, 211 millones, 19%. 2010, 212 millones, 20%. 2009, 148 millones, 17%. Le faltan plata y no pueden utilizar el presupuesto. Y de ese presupuesto, 54% se le va en gasto administrativo. Sí, efectivamente, Presidente. Y es por eso que nosotros hemos buscado una forma de asignación mucho más eficiente de los recursos económicos. Y esto va a estar en función de temas fundamentales que atraviesan la reforma de la transformación del Estado. Que son, primero, recursos, se dan más recursos a los que tienen mayor calidad. Segundo, se dan más recursos a los que realmente no solo tienen mayor nivel de calidad, sino mejoran su calidad. Tercero, aquellas universidades que realmente buscan la excelencia. En este caso son las universidades de categoría A, que van a recibir un dinero extra y principalmente para temas de investigación. Cuarto, el tema relacionado con el tema justamente de eficiencia administrativa, que lleguen en este caso a los porcentajes a promedio mundial. De hecho, Presidente, hemos sacado regulación en el Consejo de Educación Superior para que las universidades de aquí a dos años bajen al 35% en gasto administrativo, que todavía no es lo óptimo, no es lo eficiente, deberían bajar al 25% como se acaba de señalar. Pero tampoco es lo óptimo, es el promedio mundial. Es el promedio mundial. Las universidades latinoamericanas, etcétera, que gastan demasiado. Correcto, pero las universidades por regulación del Consejo de Educación Superior tienen que bajar obligatoriamente de aquí a dos años a 35% para tener más recursos para gasto en investigación, en infraestructura, en salario de profesores, que de hecho ha existido mucha explotación laboral a los profesores. Y además, un tema fundamental de la reforma universitaria tiene que ver con tener una oferta pertinente. Nosotros no podemos seguir con universidades que ofertan carreras que no necesita el país o que no necesita la transformación productiva del país. Este es un concepto de autonomía equivocado. Yo soy autónomo, yo quiero formar ingenieros en cosmetría, aunque les cause risa, esos eran los títulos que encontramos. Así que denme plata, pueblo ecuatoriano. No, señor, usted podrá ser autónomo. Si quiere, forma ingenieros en cosmetría, pero a ver quién le paga. Pero eso no lo va a pagar el pueblo ecuatoriano porque no lo necesita ese pueblo. La pertinencia, la cual la manda la propia Constitución de la República. Efectivamente, presidente, y eso lo señalamos en la nueva fórmula de distribución de los recursos. Por ejemplo, un administrador de empresas en términos de costo para el Estado no vale lo mismo que un ingeniero. Y sin embargo, con la anterior fórmula de distribución de recursos reciben exactamente lo mismo. No cuesta lo mismo. No cuesta lo mismo, exactamente. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es, en la fórmula, también dando mayores incentivos a aquellas carreras que necesita el país. Y desincentivando aquellas carreras que no necesita el país. Por ejemplo, las carreras ligadas a las ciencias duras, matemáticas, física, química, biología, o las ingenierías, reciben tres veces más que lo que recibiría, en este caso, administración de empresas, por ejemplo. Entonces, fíjense todas las locuras que se estaban haciendo, ¿no? Y el que pone orden es el malo, el autócrata, el dictador. Y aquí no podemos... ¿Qué es lo que sacó otra vez este tipo que está chiflado? Y aquí no podemos lanzar bombas Molotov como lanzábamos antes, ya no hay libertad. Qué locura, ¿no? Entonces, el que pone orden, el que organiza, ese es el malo. Bueno, la historia nos juzgará. Creo que ya el presente también nos está juzgando. Si no, no tuviéramos esos resultados electorales espectaculares. Mil veces gracias, pueblo ecuatoriano. Distingue muy bien quién actúa con responsabilidad, quién actúa con demagogia. Pero en todo caso, miren la locura. Somos el país, claro, eso ha aumentado mucho con nuestro gobierno. Pero mientras América Latina no invierte más universidades, nosotros hemos aumentado sencillamente el presupuesto de universidades. Se ha triplicado el presupuesto de ley. Se ha quintuplicado lo que efectivamente estamos dando. Pese a eso, 54%, o gracias a eso a los finales, o por eso, 54% se está destinando a gasto administrativo y un promedio del 20%, 18% queda sin ejecutarse. No tienen capacidad de inversión, proyectos, etcétera, en las universidades. Pero además, el sistema era absolutamente perverso en cuanto a distribución de recursos. Se premiaba a los peores. Porque había una distribución para el número de universidades. Entonces, las universidades más pequeñas, no siempre, pero normalmente eran las de peor calidad, como teníamos los alumnos, eran las que recibían más por alumno. Veamos eso. Adelante. Siguiente lámina. Esta era la distribución de recursos. ¿Este para qué año fue, René? Esto fue para el anterior año, Presidente. 2012. Sí. Miren, con la fórmula que teníamos, las universidades de categoría A recibieron 2.631 dólares por alumno. Y la de categoría D, como normalmente tienen pocos alumnos, y se distribuía prácticamente por el número de universidades, sin mayores consideraciones, recibían 7.646 por alumno. 7.646, más el triple, cerca del triple lo que recibían las de categoría A. Se premiaba la mediocridad. Y por si acaso, dentro de esta categoría D, hay una que recibía más de 25.000 dólares por alumno. 27.000, exactamente. 27.000. La universidad donde me formé, la Universidad de Illinois, es considerada de las 25 mejores del mundo. Les aseguro que el costo por estudiante es menor a 27.000 dólares. Y aquí había una universidad que recibía 27.000 dólares por estudiante, para estar en categoría D. O sea, hacíamos todo al revés. Sigamos. Con la nueva fórmula, y aquí no vamos a ceder, hagan la presión que hagan, pero yo me voy a mis casas antes de ceder en eso. Ustedes saben que cuando digo esto, hablo en serio, ¿verdad? O sea, calidad, el factor calidad va a determinar 60% de lo que se asigna. ¿Ok? Excelencia, se va a dar un bono adicional, si ustedes quieren, a la universidad en categoría A, directamente. Se va a premiar eficiencia administrativa, incluso vamos a reformar eso. Más que premiar, se va a castigar la ineficiencia administrativa. Mientras más alto, el gasto administrativo, porque lo que hemos visto es un promedio, 54% de gasto administrativo. Hay universidades que llegan hasta cuánto en gasto administrativo? Hasta 80, Presidente. Hasta 80%. Cada 100 dólares que reciben, 80 dólares para pagar burocracia. Y 20 dólares para investigación, equipos, material didáctico, biblioteca, salario de profesores. ¡Colmo! Y todo pagado por el pueblo ecuatoriano. Y eficiencia académica y pertinencia. Es decir, dependiendo de las materias, debemos formar profesiones que necesiten el mercado, que necesite el sistema, la economía ecuatoriana, donde no haya saturación. Hay cosas que ya, ya tenemos exceso. Decenas de miles de profesionales de ciertas carreras. Ya no se requieren más. No podemos seguir subsidiando formar desempleado. Y después la culpa es el gobierno. Un cambio de mentalidad fundamental será cuando los graduados digan, no digan, Presidente, ¿cómo me voy a dar un puesto de trabajo? Si no, Presidente, voy a crear muchos puestos de trabajo para mi país, con mi propia iniciativa, con mi propia capacidad empresarial. Hasta la victoria siempre. Pues todo esto, en función de esto, será asignación de recursos. ¿Cuáles son nuestros cálculos, sigamos? Que con esta nueva asignación de recursos. Ahora sí, pues. A cada quien, cada quien recibe lo que le corresponde. Las de categoría A recibirán 3.461 dólares por estudiante en promedio y categoría D, 1.627. No, Presidente, necesitamos más recursos para estudiantes. Bueno, mejor en calidad. Y la fórmula misma les asignará más recursos. Entonces aquí si ustedes ven una relación perfecta entre calidad y asignación de recursos. No como era antes, que los peores recibían mucho más. ¿Sí estamos claros? Esto es muy importante, compañero. Si no mejoramos la universidad, no salimos de la pobreza, no se engañen. La universidad debería estar en la vanguardia del desarrollo del país. Modestia aparte, en estos momentos está el sector público. Que en la etapa en que nos encontramos era la única alternativa a corto plazo para sacar adelante el país. Ojalá pronto retome cada vez más su responsabilidad del sector privado y sobre todo la academia. Que debería estar a la vanguardia de este cambio de época en Ecuador y en América Latina. Pero no me responde todavía. Es una universidad así. Pero otras no responden todavía a las nuevas exigencias del momento histórico de la patria y de Latinoamérica. Sigamos. Conclusiones. La nueva fórmula de distribución de recursos garantiza una relación positiva entre recursos y calidad. Antes era a la inversa. Los peores recibían más. Era buen negocio ser mal. Recibían más plata. Las universidades públicas de pregrado A, categoría A, van a recibir 85 millones más que en el 2012. 85 millones. Se premia la pertinencia de cada programa. Ya no vamos a subsidiar con plata del pueblo ecuatoriano ingenierías en cosmetría. ¿Verdad? Reduce la brecha de asignación. Esto es muy importante entre universidades. Antes ustedes encontraban una universidad que reciba 27 mil dólares por estudiante y otras que recibían 500, 600 dólares. Exactamente. La brecha era 21 a 1. Ahora con esta nueva distribución la máxima brecha, pese a que se premia a los de mayor excelencia, es tan solo 4 a 1. 4 a 1 es la diferencia entre la que más recibe por estudiante con la que menos recibe. Ante era 21 a 1. Y los peores recibían más. Y asegura recursos suficientes a cada institución para financiar la gratuidad. No es cierto que ahora que hay gratuidad están quebradas universidades. El problema es la falta de plata. No. Les insisto, con lo que están recibiendo por ley deberían sobrarles más de 300 millones de dólares. El problema es que muchos no son centros académicos sino centros burocráticos. Y a nadie le gusta pelearse. ¿No? A todo el mundo le gusta inaugurar el nuevo edificio, comprar el nuevo laboratorio y la nueva computadora. Pero a nadie le gusta decir a un pipón ¿sabe qué? No lo necesitamos. Aquí está su liquidación legal con el dolor del alma. Estamos gastando plata del pueblo ecuatoriano en un puesto de trabajo que no se necesita. Eso es tremendamente duro en humano pero es lo responsable y tendrán que hacerlo ciertas universidades porque, insisto, ciertas universidades no son centros académicos sino centros burocráticos. Esto es muy importante para el pueblo ecuatoriano. Les pido el total respaldo en aquello porque hay gente que no quiere cambiar en base a la prepotencia, al poder, a la mediocridad. Quieren mantener las cosas como siempre. Y si no cambiamos universidad no saldremos de su desarrollo. Muchas gracias, René. Bueno, luego tuvimos una reunión para ver las leyes de creación de las nuevas universidades y han sido mandadas las respectivas leyes para crear Yachay, Iquien, Universidad de las Artes y Universidad de los Ciencias. Están en manos de la Asamblea. Ojalá se lo aprueben lo más pronto posible. Y muchas de esas universidades cuya infraestructura en su primera etapa ya está lista podrán empezar a funcionar incluso desde el propio mes de septiembre. No sé, Guillón, si quieras abundar en algo en esto. ¿Cuándo empezará a funcionar cada una de las universidades? Sí, presidente. Estamos... La primera universidad que va a estar lista es la Universidad Nacional de Educación para el 2000... Para este año, en septiembre, ya vamos a iniciar clases. Y las demás universidades en el transcurso del año 2014. Primero, la Uni Artes en Guayaquil y finalmente Ikeame en la Amazonía, aquella universidad que va a estar encargada de investigar nuestro... en nuestra mayor ventaja cooperativa del patrimonio biogenético de la Amazonía en septiembre del 2013. Están avanzando a gran paso todos los trabajos de infraestructura y pronto vamos a tener estas nuevas cuatro universidades emblemáticas, las universidades del mañana, este giro de página con las universidades del pasado que ya no queremos tener más. He visitado Yacha, he visitado la UNAE, he visitado la de las Artes, quiero visitar Ikea. ¿Cuántos años dura la carrera? Cuatro años. Bueno, está el nuevo reglamento académico que también va a reformar esto que se va a aprobar el mes entrante, presidente. Yo sé que no es tu culpa, ¿no? Pero ya no va a haber a los graduados de las nuevas universidades de la Revolución Ciudadana por todo lo que se demoraron. Vayan lo más rápido posible, por favor, ya no pierdan un día más. ¿Ok? Correcto. Bien. Luego de esto, pues tuvimos una visita espectacular, vinieron a saludarnos queridísimos amigos, esos cantautores comprometidos con nuestra Latinoamérica. Como les dije, ¿no? Gran parte de lo que está pasando en América Latina es culpa de ellos, porque ellos nos inspiraron, nos dieron ánimo con sus canciones. Por ejemplo, con Solo Les Pido a Dios, yo gané la Federación, las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1985. Me refiero a esos queridos amigos, León Yeco, Víctor Heredia y Piero de Benedetis, que vinieron al Ecuador a dar un concierto y tuvieron la gentileza de venir a visitarnos, les brindamos un almuerzo y pasamos un momento espectacular. Ya le he hecho y mociar el machi, pues el almuerzo se prolongó de una y media hasta como las ocho de la noche, ¿no? Pero con estas son las pequeñas grandes satisfacciones que uno puede tener en este oficio. Imagínense poder comer con Víctor Heredia, con León Yeco, con Piero, cantar con Piero, pasar de los lagarteros con los que cantábamos allá en Guayaquil, en las noches de Bohemia, a cantar con Piero, con Víctor Heredia. Pero los lagarteros son tremendos artistas también. Pero imagínense qué oportunidad, ¿no? Pero oye, qué bien que conocen el gato, el gato de la música latinoamericana que pone si vos te vas cuando saca la imagen de Víctor Heredia. ¿No va bien, gato? Va bien. Ni la paz de los pinos del mes de enero ando por este mundo sobreviviendo 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 más, más, para que aprenda buena música. ¿No lo invitaron? Es un problema, le cae mal a todo el despacho a usted, no sé por qué. Pero yo sí dije que lo inviten, después de ser yo me abrigo, inviten al Mashi para que aprenda de buena música. A lo mejor aprendo, señor. Pero en serio que no le avisaron. No, no, no. Seriamente, yo me abrigo, me abrigo, Marielita, ¿qué pasó? ¿Le da coraje cuando digo algo? No cumple. Que solo le pido a Dios que le oye. Solo le pido a Dios que la guerra de su mano de su mano de su mano y toda la rodilla se sentó como venía cantando con Piero se imagina.